¡Sebastián! Oye. ¿Qué pasó? Neta, perdona, me llegué tardísimo. Perdón, perdón, neta, perdona. Sí, me estoy dando cuenta que llegaste tardísimo, pero bueno, por fin estás aquí. Pensé que ya no íbamos a hacer nuestro reto. ¿Qué? No, no, obviamente que no te di mi palabra y aquí estoy. ¿Estás lista para hacer historia digital? Tenemos que empezar ya a viralizarte. ¿Qué? No, no, no seas exagerado, ¿sí? Por favor. Luna, no estoy siendo exagerado. En verdad, yo siento que el hashtag reto de Luna va a ser tendencia en todas las redes sociales. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Ok? Esto es para ti. ¿Es neta? Sí, mira, lo abres de acá y lo empiezas a tocar oprimiendo los botones y lo abres de un lado a otro. Todo el mundo lo usa en mi país. Entonces, ¿vamos? Espera. Hola, ¿cómo se a todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y en este momento me encuentro con la señorita Luna Valente porque hoy vamos a hacer un reto extremo. Luna, todavía no empezamos y ya perdimos. Sí, perdón, es que tenía que ensayar. Ok, ok, vamos a hacer una segunda toma, ¿te parece? Bueno, ya. Te ves increíble. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y me encuentro con la señorita Luna Valente porque hoy vamos a hacer un reto extremo. Salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré. Siempre estaré a tu lado, nunca es demasiado, no me rendiré. Guau, chicos, no puedo creerlo, eso fue increíble. Luna, ¿qué es? Muy bien, muy, muy bien. Luna, tenemos dinamita digital en nuestras manos, tienes que ver esto. ¿Neta, a ver? Sí, mira, mira, a ver, aquí. Siempre estaré a tu lado, nunca es demasiado, no me rendiré. Guau, chicos, no puedo creerlo, eso fue increíble. ¿No es súper divertido? No, no es súper divertido, es patético. Yo no puedo entender cómo a alguien le puede divertir ver a Lunita cantando pésimo y tocando peor el acordeón. Bueno, parece que a muchos sí les gusta. Recién subieron el video a su canal y ya tiene un montón de comentarios y views. Obvio, Delfi, pero eso es por los suscriptores de Sebastián Villalobos, no por Lunita. ¿A quién le interesa ver algo así, por favor? Parece que a ellos sí. Ay, chicas, Sebastián y Luna hacen una pareja genial. Es obvio que todo el mundo los está shippeando en ese momento como yo. En cualquier momento aparecen las redes hashtag Luna Sebastián, o sea, Luteán. Yo me quiero imaginar que no estás hablando en serio, Jampín. No, en serio, mira cómo lo mira ella. Y cómo la mira él, ¿no? Se nota que hay conexión. Ay, Delfi, ¿qué me pisás? ¿Me pisó?